Y muy buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Oscar Blanco Vienes Raíces. El día de hoy nos encontramos en el fraccionamiento Paraíso Clahuica, que le pertenece al municipio de Ayala Morelos. Justamente estamos a tan solo a 15 minutos de lo que es el centro de Cuaucla. Y como van a poder apreciar en las imágenes serias con el dron, tenemos lo que es la casa Club de Golf, también las albercas y estamos muy cerca de la carretera México-Oaxaca. Y bien, les voy a presentar esta preciosa casa con alberca, una arquitectura muy preciosa, vale la pena que vean el video completo. Por favor, acompáñenme a conocer esta gran casa. Y bien amigos, ya nos encontramos dentro de esta preciosa casa, vean la alberca con su jacuzzi. Se entrega totalmente terminada, vean esa perspectiva aérea. Recuerden que estamos dentro del fraccionamiento Paraíso Clahuica. Son 450 metros cuadrados en su totalidad del terreno y más de 250 metros cuadrados de su construcción. Justamente atrás ya también se está terminando una casa de un nivel. Y pues dentro del fraccionamiento hay seguridad. Estamos muy cerca de la clase Club, también del Club de Golf. Es un fraccionamiento emblemático aquí de lo que es Morelos, de lo que es en sí también Cuauhtémoc la Morelos. Vean esta arquitectura muy bonita. El espacio hasta para cuatro automóviles, amigos. Y pues tenemos todos los servicios como es red de agua, luz eléctrica, internet. Y esto se grabó antes de las lluvias, amigos. Los dejo para que continuemos con el video. Y bien amigos, ya nos encontramos al interior de esta preciosa casa. Vean, aquí tenemos esta super alberca con su jacuzzi. De este lado tenemos lo que es el cuarto de máquinas y también una regadera. Y aquí tenemos lo que va a ser una terraza. Da bastante sombra, como pueden apreciar. La alberca, les comento, empieza con 1.50 a 1.70 de profundidad. Y vean este hermoso jacuzzi con su sistema de hidromasaje. El jardín super amplio, su iluminación. Y vean su arquitectura que tenemos, amigos. Aquí está el paso de servidumbre y también el estacionamiento. Aquí tenemos el estacionamiento hasta para tres autos. Vean su saguán. Aquí de este lado para poner una jardinera. Y vean qué bonita arquitectura. Sus ventanales. Y de este lado tenemos su cuarto de lavado. Que se entrega ya totalmente equipada a la casa con su tanque estacionario. Su boiler. La cancelería en los baños. Y ahora vamos a pasar al interior, amigos. Acompáñenme. Ya estamos en el interior de esta preciosa casa. Tenemos aquí lo que es la sala, comedor. Este muro tan bonito que tenemos. Las luces tipo LED que tenemos. La cocina se entrega totalmente equipada. Su campana extractora. Su parrilla. Y aquí tenemos la salida. Hacia lo que es el cuarto de lavado. Aquí tenemos este family room. O lo pueden convertir también hasta en otra recámara. Si ustedes gustan. Y aquí tenemos un baño completo, amigos. Aquí tenemos este baño completo. Se entrega totalmente con su cancillería. Como se los había mencionado. Y bien, ahora vamos a pasar a lo que es la planta alta, amigos. De verdad que por el precio vale muchísimo la pena. A ver qué acabamos tan preciosos tenemos. El fraccionamiento, pues tenemos seguridad. Las 24.7. Vamos a pasar a lo que es la primera recámara. Como se les comentaba, con su plástico completo. Y vean la vista. Hacia lo que es el jardín. Tenemos este gran balcón. Que nos da la vista hacia el club de gol, miren. Vamos a pasar a la siguiente recámara, amigos. Y ven aquí ya también desde este family room. Se alcanza a ver el jardín. Se ve súper bonito. Vamos a pasar a la segunda recámara. También tenemos este baño completo. Con su iluminación también natural. Y sus luces tipo LED. Y aquí tenemos la segunda recámara. Como se me mencionaba. Tenemos esta escalera marina. Que nos lleva hacia la azotea. Para hacer los mantenimientos de impermeabilizar, etcétera, etcétera. Y también este balcón hacia lo que es el jardín frontal. Su fachada. Por último, vamos a pasar a esta tercera recámara que es la principal. Vean con su vestidor completo. Vean su vestidor que precioso está. Y también su baño completo, que aquí lo tenemos. Se entrega con toda la calcadera y amigos. Y vean también aquí tenemos su balcón. Su gran alberca. Desde aquí se alcanza a ver la terraza. También lo que es el cuarto de máquinas. Y la regadera que está justamente ahí atrás, amigos. ¿Qué les parece? Por el precio de 3.600.000, de verdad que vale muchísimo la pena. Es un gran fraccionamiento de los más emblemáticos de aquí de la zona de Morelos. ¿Qué me sabe? El final del video, amigos. Y bien, amigos. ¿Qué tal les pareció esta preciosa casa? Les comento. Tenemos 450 metros cuadrados en su totalidad. Y tenemos esta gran alberca, como pueden apreciar. Con su jacuzzi, su cuarto de máquinas. Un excelente jardín, tanto el frontal, como el que estamos aquí, el posterior. Les comento. Tenemos tres recámaras cada una, con su closet. Y la recámara principal, con su vestidor, su closet y su baño completo. Tenemos dos baños completos aparte también. En la parte de abajo, se entrega con la cocina totalmente equipada. Sala comedor. Y pueden habilitar el family room como otra habitación, amigos. Se entrega con su tanque estacionario. También se entrega con lo que es su boiler. Y prácticamente, con la cancelería en los baños, amigos. Bien. Lo mejor de todo, su precio. Que está tan solo a 3 millones 600 mil pesos. De verdad que vale muchísimo la pena. Su régimen es escritura pública. Puede entrar perfectamente un crédito bancario. O también un crédito Infonavit, etcétera, etcétera. Y bien, recuerden que para mayores informes de sus citas, dejamos en la caja de descripción nuestros números de teléfono, nuestras redes sociales, como son Facebook, TikTok e Instagram, que subimos continuo día con día. Por ahí síganos también. Recuerda leer a este video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y déjen en sus comentarios qué tal les pareció esta hermosa casa. Y si quieren promocionar cualquier tipo de inmueble, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta el siguiente video, amigos. Hasta luego. ¡Gracias!